Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio del Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? Antes que nada, el reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos, mil libros en mil días. Voy a leer un libro por día y voy a compartir contigo el conocimiento que he aprendido en este libro para que tú también puedas implementarlos en tu vida. ¿Qué tipo de libros? Marketing, negocios, desarrollo personal, todo tipo de libros, prácticamente todo tipo de libros. Hoy es viernes y a pesar de todo, son las 11 de la noche, estamos empezando esta transmisión, así que esperemos que muchas personas puedan aprender un tema muy, muy, muy interesante que es la motivación científica, como le he denominado al tema del día de hoy, la motivación científica. Y es que son un gran conjunto, muchos, muchos tips que te voy a dar para mantenerte motivado. Saludos Wilson, saludos, ¿qué dice por ahí? Saludos Jesús, saludos para todos Rafa, ¿qué dice? Mil libros, saludos. Qué bueno que ya están conectados, perfecto. Saludos para todos. Vamos a comenzar entonces con la motivación científica. ¿Quién quiere saber cómo motivarse? ¿Quién quiere saber cómo vivir con una energía extraordinaria todos los días? ¿Quién quiere saber cómo vivir con luz en los ojos, con energía para conseguir todo lo que quieres a cada momento? ¿Sabes qué? Esa es la mayor razón por la cual muchas personas sufren, simplemente porque no saben encontrar la motivación. La motivación no te va a llevar al éxito, no es el camino, pero sí es necesaria definitivamente para alcanzar los resultados que buscas. Porque la motivación no es ese asunto de decir, ¡eh! Yo sí puedo, ¡eh! Estoy contento, ¡eh! Estoy feliz, ¡eh! Yo sí voy a ser el próximo en ganar mucho dinero, voy a ser el próximo en ser feliz. No se trata de eso la motivación. La motivación es el estímulo para avanzar hacia adelante, así de sencillo. Puede ser una motivación que no sea efusiva necesariamente. La motivación es la energía. Y hoy vamos a aprender realmente muchísimos tips. Te voy a decir siete claves para la motivación, diez tips para tener una vida motivada y además de esto, ¿cuáles son los asesinos de la motivación? Esas cosas que debes evitar si no quieres mantenerte disperso, mantenerte con bajas energías. Eso es lo que vamos a aprender hoy. Saludos, Ivette. Saludos, Os. Saludos, Alexis. Si es que uno que ya están por aquí conectados, por favor, siempre les pido que compartan esta transmisión porque lo que hacemos es que queremos llegar a millones de personas en el mundo, inspirar a millones de personas. Si ves a mí leyendo un libro por día, que aparentemente para muchos es algo imposible, de hecho hoy hablé con un cliente y me decía, ¡eh! ¿si lees un libro por día o cómo es ese asunto de un libro por día? La mayoría de personas me preguntan eso, pues sí, sí lo hago, además de diez mil cosas más. Y por eso estamos aquí, para inspirarte a que tú también te conviertas en una persona extraordinaria. Por eso te pido que me compartas, para que juntos hagamos historia y nos convirtamos en leyenda. Ese es el objetivo del Club de la Mente, a ser hombres leyenda y mujeres leyenda, personas que logren los resultados extraordinarios en su vida. Omar, saludos para ti. Hablemos entonces. Primero que nada, la motivación es necesaria. Hay personas que me dicen, no, no, ¿cómo es eso de la motivación? A mí no me gusta, eso de la autoayuda, no hablo de autoayuda, no hablo de decir, ¡ay, pobrecito de ti! No, 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 motivación es necesaria, además de que la motivación es constante. Tú sabes que hoy te puedes despertar, más bien, te puedes despertar con mucha energía, pasar el día con alegre, pasar el día con entusiasmo, y te vas a dormir y al final, el siguiente día te levantas como el peor día de tu vida. Por eso es que la motivación, uno, es necesaria para alcanzar el éxito, es necesaria para vivir, y número dos, es constante. Quiere decir que tú debes incentivarla, tú debes mantenerla conscientemente para tener esta motivación. La motivación es como un automóvil, si tú sueltas el timón, se va para donde quiere, y normalmente se va para el lado negativo. Entonces, debes aprender a incentivar la motivación. Hoy te voy a dar muchos tips. Saludos para ti, Johnny y Jefferson. Qué bueno que están por aquí conectados. Empecemos porque tengo muchísimo contenido por compartir. Primero que nada, la motivación no es deseo. Muchos han dicho, la motivación es el deseo que tienes. No, la motivación tampoco siquiera es acción. La motivación es lo que estoy haciendo, el trabajo que hago todos los días, tampoco. La motivación es la energía que te mueve. ¿Qué es lo que te mueve? A hacer las cosas. ¿Qué es lo que te mueve? A actuar todos los días, a conseguir los resultados que buscas. A levantarte por las mañanas con energía, compasión y propósito. Cuando descubras qué es lo que te mueve, y no hablo sólo de un propósito que te dieron las hadas mágicas, sino hablo exclusivamente de hacer que las cosas sucedan. De la energía que mueves todos los días. Energía física, energía mental, energía psicológica. Incluso para algunos energía espiritual, muy importante. Muchas gracias, qué bueno que estás por aquí conectado. No veo tu nombre. Saludos a Juan Carlos, qué bueno que estás por aquí. Sigamos entonces avanzando. ¿Motivarse qué es? Si la motivación es la energía, ¿qué es motivarse? Pues bueno, motivarse es estimular el interés por lo que deseas. Fíjate qué interesante. Muchas personas piensan que la motivación entonces es algo que viene a mí, es algo que estoy motivado o no estoy motivado. Y personas se acercan y dicen, no, no, es que hoy no estoy motivado. No, no, es que no sé cómo motivarme. Precisamente porque la motivación no es algo que viene a ti. La motivación es algo que tú generas. Escucha la definición. Me encantó la definición de este libro que se llama Motivación. Estimular el interés por lo que deseas. Si la motivación es la energía que te mueve, tú quieres algo, entonces motivarte es estimular el deseo por ese algo. Estimular la energía necesaria para actuar y conseguir entonces ese algo. Eso es la motivación. No es algo que viene a ti, no es algo que tienes o no tienes. Es algo que generas. Es algo que tú decides actuar para conseguir. No tengo energía, ¿qué hago? Generar la energía. No tengo motivación, ¿qué hago? Generar la motivación. Bueno, no viene a mí, no me la dan, no la compro. La hago. Este ya es un aprendizaje fundamental. Pero, ¿qué más? Entonces, ¿qué pasa cuando sufrimos? Cuando, ay, ahorita estoy cansado, ahorita me siento triste, ahorita me siento aburrido. Es porque, presta atención, cuando no estamos suficientemente estimulados o suficientemente interesados. Dime si no te ha pasado alguna vez. Que simplemente no tienes motivación porque estás haciendo algo que no te gusta. No tienes motivación porque estás haciendo algo a lo que no le encuentras sentido. No tienes motivación porque estás simplemente sin estímulo, sin un deseo por hacer ese asunto. ¿Cómo lograr la motivación? Pues bueno, sigamos avanzando. Antes de decirte cómo lograrlo, debo darte tres aspectos que tiene la motivación. O sea, tres pasos. Esto me encantó. Por eso le llamé motivación científica el día de hoy. Porque nadie había mostrado, o al menos yo no había visto un libro que mostrara la motivación desde esta perspectiva un tanto científica o analítica. Y es que él dice que la motivación tiene tres aspectos. El primero es encender tu motivación. Estimular la rueda, ¿no? Para encenderla. Empezar a sentir esa energía. Empezar a sentir esa alegría, ese poder personal. Primero es encenderla. Segundo es direccionarla o dirigirla. Porque muchas personas empiezan a sentir energía, pero la dispersan y se van a hacer otra cosa. Y dicen, bueno, voy a motivarme, voy a sentir energía. Y pasan media hora sintiendo energía. Y después de eso, ah, bueno, ¿qué hago con la energía? Pues me voy a ir a una fiesta. ¿O qué hago con la energía? Me voy a poner a ver televisión. Entonces, básicamente están desperdiciando esa energía generada. Lo primero entonces es encender la motivación. El segundo paso es direccionarlo hacia algo productivo. Hacia lo que tú quieres conseguir. Y el tercer paso es perseverar la motivación. ¿A qué me refiero con perseverar la motivación? Una vez que ya la encendiste, una vez que la dirigiste hacia algo productivo, el siguiente elemento es mantener esa motivación. Muy importante ser capaz de mantenerla y de perdurar durante horas, durante días, durante meses, durante años. Ese es el secreto. Que tú aprendas a encenderla, dirigirla y mantenerla viva. Mantener la motivación todos los días. ¿Y cuáles son los tipos de motivación? Mira qué interesante. También me gustó esta parte. Dice que están los homeostáticos, los no homeostáticos y los sociales. La motivación social. ¿Cuál es la motivación homeostática? Pues es la relacionada con la supervivencia. La relacionada con el tener un lugar donde vivir. El tener un abrigo que ponerte, etc. Pero la motivación más importante de todas es la motivación social. Lo que van a pensar los demás de ti. Lo que tú vas a pensar de ti mismo. No, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, fíjate qué interesante. La motivación en sí misma, que no es homeostática, no existe. Por eso es que tú la requieres generar. Tú requieres diseñarla. Tú requieres estimularla para construirla. Porque literalmente la motivación social es creada por Hollywood. Es creada por tu jefe. Es creada por tu familia. Es creada por tu psicólogo. Es creada por tu iglesia. Y no estoy hablando ahora, en esta ocasión, en contra de una psicología o de nada de eso. Sino estoy hablando de que como la motivación es generada por un aspecto social, tú requieres estimularla. Requieres crearla y construirla desde cero. Ahora sí, voy a hablarte de cuáles son las siete claves de la motivación. Después de haberte hablado de esto, ¿cuáles son las siete claves? La primera de ellas es inspiración. Debes estar buscando algo grande. ¿Cuándo pierdes la motivación? Cuando estás buscando cosas muy pequeñas. De verdad, tú sabes que quieres lograr algo. Por ejemplo, no sé, ganar una cantidad de dinero. Y si es muy pequeña esa cantidad, no te vas a inspirar. Debes buscar algo mucho más grande. E incluso algo mucho más grande que te mueva internamente. Que vaya acorde a tus valores, a las cosas que tú gustas, a las cosas que tú quisieras alcanzar. Imagina que no fuera ningún problema, que no fuera ningún reto el asunto del dinero. Que no fuera ningún problema. Ya sé, vamos a hacer un ejercicio rápidamente. Pon todas las excusas en la mesa. Así vamos a aprender a poder inspirarnos. Pon todas las excusas en la mesa que tengas al respecto de cualquier cosa en tu vida. De por qué no puedes tener una pareja. De por qué no puedes tener el dinero que quieres. De por qué no puedes tener la salud que quieres. De por qué no puedes tener las relaciones sociales que quieres. La meta que tú quieras. Y pon todas las excusas sobre la mesa. Toma una hoja. Normalmente no suelo hacer ejercicios en estas transmisiones. Pero toma una hoja y pon todas las excusas. Todas las razones por qué no puedes lograrlas. Después de que notes eso. Y no te voy a poner a que rompas la hoja y que llores ni nada de eso. Simplemente, después de que anotes todo eso, analiza. Y date cuenta. ¿Qué pasaría si no existieran esas excusas? ¿Qué decidirías hacer? ¿Qué elegirías hacer si imaginariamente esas excusas desaparecieran? Si viniera una hada mágica de las que te digo que no existen. Llegaran contigo y te digan que ya no existen esas excusas son irreales. Son falsas y tú te las estás inventando. Entonces, ¿qué harías? ¿Qué tan grande irías? ¿Hacia dónde llegarías? Eso, señores y señores, es inspiración. ¿Qué haría si no tuviera ningún reto, ninguna limitación y ningún problema? Yo te puedo decir qué haría. Pues te lo diré en otro episodio, pero básicamente transformaría la manera en la que el cerebro aprende a interpretar las cosas. Y crearía un dispositivo que lograra este asunto. Te lo comentaré en otra situación, pero es en lo que he estado trabajando en algún tiempo. Y es lo que quiero conseguir en esta vida. Estaremos hablando de eso muy, muy pronto. Pero sigamos hablando de motivación, señores y señores. Esto es el Club de la Mente y es el libro que me fascinó. A pesar de que es un libro no muy pequeño, pero bastante pequeño. Después de que te inspiras, ¿qué otro paso? Ponerte metas. Otra clave de la inspiración es de la motivación. Es ponerte metas. Cuando tú te pones objetivos claros, entonces es más fácil motivarte. Es más fácil mantenerla. Acuérdate de los tres pasos de la motivación. Primero la enciendes, después la diriges y por último la perseveras. Entonces para perseverarla y para dirigirla necesitas ponerte metas. Porque tú dices voy hacia allá. Perfecto. Si ya sabes que vas hacia allá, la estás dirigiendo, te pusiste una meta y la estás perseverando. Importantísimo. Paso dos, entonces ponerte metas para la motivación. Paso tres, networking. Relacionarte con otras personas es importantísimo. Sobre todo que sean positivas. Si tú estás buscando motivación con personas que tengan energía, con personas que tengan poder, con personas que tengan entusiasmo, incluso personas que tú admires. Relacionarte con esas personas y no con las que todo el tiempo están enfermas y dicen no, no, y todo el tiempo están hablando de cosas malas, de cosas negativas, de por qué las cosas no funcionan, de por qué el mundo no sirve, etcétera, etcétera. No te juntes con ellos. Júntate con personas positivas. Eso es otro camino para la motivación. ¿Qué más? Recompensas. Fundamental. De hecho, me encanta la portada de este libro donde hay una persona y adelante tiene una pequeña caña de pescar y una zanahoria al frente. Todos conocemos la famosa metáfora de la zanahoria al frente, de cómo motivarnos. Es mediante estímulos. Quiero alcanzar siempre la zanahoria, pero nunca la alcanzo. Siempre trato de alcanzar la zanahoria, pero nunca la alcanzo. Esa es la motivación. Ponernos un objetivo que siempre esté distante. Y después de que logremos ese objetivo, nos ponemos un nuevo objetivo que esté distante y nos ponemos un nuevo objetivo que esté distante. Todo el tiempo te estás dando recompensas por alcanzar las acciones que tomaste. Fundamental para la motivación. ¿Qué otro elemento? Ejercicios, definitivamente. Yo siempre comento todos los días. No podría vivir sin el ejercicio. Yo no hago ejercicio por tener un cuerpo extraordinario, ni siquiera por la salud, ¿sabes? Sí lo hago por eso, pero principalmente lo hago porque sin el ejercicio no podría tener la energía, no podría tener la motivación. Definitivamente es un estímulo físico que se transforma en energía mental. Yo me levanto, algunos me dirán, ¿cómo te levantas? Tú te levantas con esa pasión, con esa energía, con esa fuerza, con ganas de comerte al mundo. No. Me levanto igual que todo. Qué tristeza otra vez levantarse, etc. Y luego de eso empiezo a hacer ejercicio, empiezo a moverme, empiezo a encender la motivación, a encender la máquina, que empiece a caminar y luego la direcciono hacia los objetivos para perseverarla durante el día. Pero el ejercicio es fundamental si quieres tener motivación. El orden es el sexto elemento. El sexto elemento de la motivación o sexta clave es el orden fundamental. Cuando no tienes orden, cuando estás totalmente disperso, ahí te frustras. El principal caso o la principal manera de frustrarte es definitivamente siendo desordenado en tu vida porque entonces no sabes qué hacer, no sabes hacia dónde ir y te pierdes. El último elemento, speakers de motivación. Me encantó este, no pensé que lo fuera a poner porque algunos critican, no, yo no voy a un speaker de motivación porque nada más voy a salir cantando ese día. Sí, es que de eso se trata. Lo que pasa es que debes aprender a tener ese speaker de motivación adentro. Una vocecita que sea tu speaker de motivación. Yo tengo 100 speakers de motivación en la cabeza todos los días que me están diciendo, hey, ¿por qué no estás actuando? ¿Por qué no estás caminando? ¿Por qué no estás avanzando? ¿Por qué no estás haciendo que las cosas pasen? Tengo 100 speakers de motivación todos los días aquí en mi cerebro que me hablan. Algunos le llaman trastorno, mentira. Básicamente estamos hablando de que tengo muchas personas a quienes he escuchado en alguna ocasión que utilizo para motivarme todos los días. Lo mismo debes hacer tú. Le llaman speakers de motivación. ¿Qué hago yo? Mientras hago ejercicio, todos los días, escucho speakers de motivación. Por ejemplo, muchas personas me comentan que el club de la mente lo descargan a sus computadoras y lo escuchan todos los días mientras van manejando. Lo escuchan todos los días cuando están en el gimnasio. Lo escuchan todos los días incluso cuando están en el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque tienen un speaker de motivación aquí todo el día. Acuérdate que la motivación es igual que bañarte. Si tú sales a la calle y te está lloviendo y entras a tu casa, ya tienes que bañarte, ya te ensuciaste. Al otro día te despiertes y te vuelves a dormir y te ensuciaste, tienes que bañarte. Lo mismo pasa con la motivación. Ahorita puedes estar muy motivado y mañana no. Entonces tienes que generar esa energía diariamente. Voy a avanzar mucho más rápido. Tengo todavía muchísimos temas, 20 temas más de que hablar. Y normalmente estos videos deben durar menos de 20 minutos. Pero sigamos. 10 tips para una vida motivada. Primero que nada, ser realista. Con ser realista no me refiero a ser pesimista. Ser realista es observar las cosas como son, afrontarlas, ponerles la cara y decir, ok, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo está la situación? Me pongo frente al problema y lo soluciono de inmediato, basado en lo que yo deseo, mis principios y mis elecciones. Fundamental si quieres motivarte y ser una persona positiva. Si tú, acuérdate, mi mayor mentor, uno de mis mayores mentores, Ronald Howard, cuando en un momento dice que si tú te involucras con tu vida, vas a ser feliz. Si tú evitas tu vida, vas a ser desdichado. Entonces, si quieres estar motivado, requieres ser realista, ponerte enfrente del problema y solucionarlo. Importantísimo. Siguiente elemento, creer en ti mismo. Creer en ti misma definitivamente es fundamental para poder ser una persona positiva. Empezar a creer. Y si no crees, ¿qué pasaría si empezaras a creer? De verdad, es el mejor camino. Nadie te va a dar permiso. Lo he dicho en otros videos. Nadie te va a dar una palmada y un diploma. Ahora sí ya puedes creer en ti mismo. No existe. No va a pasar. Entonces, necesitas, por lo tanto, tú empezar a creer. ¿Cuándo vas a empezar a creer? Cuando tú decidas empezar a creer en ti mismo o en ti misma. Es así de sencillo. No existe que te tomas una pastilla y empiezas a creer. No existe que alguien te da un batazo en la cabeza y empiezas a creer. Tú requieres darte el batazo en la cabeza para empezar a creer. Siguiente elemento, tercero. Asociarte con personas positivas, como ya te lo dije. Si no hablas con personas positivas, no vas a ser una persona positiva. Tú eres como las personas que están a tu alrededor. Así que no hay más que eso. ¿Qué dice Juan Carlos? Hoy perdió un negocio, pero estuvo motivado para pensar en grande. Muchísimas gracias. Qué bueno que estás por aquí conectado. Entonces, ¿qué otra cosa? Desarrolla una perspectiva positiva. Esto es una de las cosas que más me encantan. Acuérdate, y yo te lo he dicho varias veces. Tú puedes pensar positivo o pensar negativo. Hay personas que me dicen, no, yo soy realista. Realista significa pensar extremadamente positivo. Eso es negativo. Eso no es así. Tú tienes dos opciones. Cada vez que ves un problema, cada vez que surge una situación, ¿lo ves positivo o lo ves negativo? Si lo ves negativo, ¿de qué te sirve? De verdad, cuando hay alguien que me dice, no, lo que pasa es que me pasó esto y entonces estoy triste. ¿Para qué te sirve, les digo yo? O sea, qué chiste tiene, de verdad, qué chiste tiene, qué gusto el estar pensando negativo. No tiene ningún sentido, ningún significado. ¿En qué te aporta? ¿En qué te ayuda? No, no, es que lo tengo que sufrir. No, no, es que lo tengo que pasar. Es que lo tengo que llorar. Ok, es que los psicólogos dicen perfectos y los psicólogos dicen, ¿pero en qué te ayuda? ¿Cómo lo avanzas? ¿Cómo te hace caminar hacia adelante? No, no, no. Perfecto. Tú lo eliges. Pero si eliges una perspectiva positiva en tu vida, entonces, entonces avanzas. Entonces caminas. Si quieres, súfrelo. Si quieres, llóralo. Sabe que estás perdiendo el tiempo. Hasta que elijas darle una perspectiva positiva, te vas a dar cuenta que empiezas a avanzar. Y mientras tanto, está bien. Está bien lo que quieras hacer, pero no avanzaste, no adelantaste, perdiste tiempo. Cuando decidas dar una perspectiva positiva a tu vida, entonces empiezas a caminar. ¿Qué más? Verte como un ganador, definitivamente, es lo mismo que tener una perspectiva positiva. Puedes verte como un ganador o como un perdedor. Si te ves como un perdedor, no vas a lograr nada. Si te ves como un ganador, vas a empezar a avanzar. Mientras te veas como un perdedor, vas a seguirlo siendo. Cuando empieces a verte como un ganador, vas a empezar a avanzar. Y no existe otra cosa más que eso. Nadie te va a dar un premio, nadie te va a dar un chocolate, porque empezar a pensar como ganador, simplemente cambiaste tu actitud. ¿Qué más? Enfócate en lo grande. Enfócate en lo grande, definitivamente. Trata cada experiencia como un nuevo aprendizaje. Importantísimo. Lo puedes tratar como, ¡Ay, qué pobre de mí! O como un aprendizaje, algo nuevo. Vamos a seguir avanzando. Hacia adelante, nada me derrota, nada me bota. De verdad. Algunos dirán, ¿por qué siempre estar pensando así positivo? ¿Por qué siempre estar pensando así negativo? Es la respuesta. Aprender nuevas habilidades, definitivamente esto te motiva. Cada vez que yo estoy aburrido, ¿qué más puedo aprender? ¿Puedo aprender golf? ¿Puedo aprender otro idioma? ¿Puedo viajar? Viajar. Aprender nuevas habilidades te motiva. Aprender nuevas cosas. Diferente. Dar a otros, definitivamente. ¿Sabes? Alguna persona me encantó en una ocasión cuando dice, ¡Ey! Si tú estás desmotivado, triste o deprimido, es porque te estás enfocando mucho en ti. Deberías de enfocarte en otros, en apoyar a otros, en ayudar a otros, y vas a dar cuenta cómo se te olvida todo lo deprimido que estás. Porque estás deprimido, pues estás muy enfocado en ti y en todo lo malo que te está pasando, dándote golpes en la espalda, autoconmiserándote, se llama en psicología. Ahora, los asesinos de la motivación, para terminar. Déjame tus comentarios y dime si alguna vez has sentido algo que te haga desmotivarte y qué cosas han sido. Te voy a decir cuáles son los asesinos de la motivación. Son 10. Primero, despertarte tarde. Si te despiertas tarde, ya dices, no, pues soy una persona improductiva, no, pues ¿para qué? Ya perdí mi día, etcétera, etcétera. Fundamental no despertarse tarde porque, obviamente, pierdes motivación. Siguiente elemento, querer que sea como tú quieres. Querer que la vida sea como yo quiero, cuando yo quiero, eso genera desmotivación cuando tú no logras eso. Entonces, fundamental entender, pararte y ver, ok, esto sucedió, así son las cosas, perfecto, ¿qué voy a hacer con lo que viene? ¿Esto otro pasó? Ah, muy bien, esto es lo que sucedió, es la realidad, ¿qué voy a hacer entonces? Pero cuando tú tratas de que las cosas sean como tú quieres y no son como tú quieres, eso es desmotivación. ¿Qué requieres? Aprender entonces a que las cosas no siempre son como tú quieres, pero puedes hacerlas como tú quieres si te pones en frente de la situación y las soluciones. Siguiente elemento, insistir en estar en la zona de confort, eso también es desmotivación, siempre queriendo estar en la zona cómoda te desmotiva. Siguiente elemento, interactuar con personas negativas, eso es lo peor que puedes hacer, de verdad, cuando yo conozco a una persona negativa, no la desprecio, no la rechazo, simplemente se empiezan a sentir incómodos, ¿sabes? Estando con una persona que siempre está buscando más, que siempre está buscando aportar, ser positivo, ser alegre, ser hacia adelante. Quinto elemento, hacer lo que no te gusta, también es un paso de la desmotivación, una manera para superar esto, por ejemplo, yo sé que en muchas ocasiones para alcanzar un resultado debemos hacer algo que no nos gusta, si quiero escribir un libro y no me gusta sentarme a escribir, pues bueno, toca hacer eso, ¿cuál es la manera de hacerlo? Pues bueno, muy fácil, simplemente empiezas a ver la meta, empiezas a ver el objetivo, cuando haces algo que no te gusta, pero es un camino para lograr lo que quieres, observa el objetivo, observa el resultado y siempre que estés haciendo eso que no te gusta, acuérdate del resultado, es la manzana al frente o más que la manzana al frente, es la zanahoria, ¿te acuerdas? Ese es el secreto de la motivación, recuerda siempre que estés desmotivado, requiero poner un estímulo, una meta, algo adelante de mí que me inspire a avanzar y a seguir adelante. Siguiente elemento, no moverte del lugar, otro asesino de la motivación, quedarte sentado, no moverte, estar en un solo lugar, eso es lo peor que puedes hacer, ¿quieres empezar a tener motivación? Muévete, 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 físicamente me refiero, si te quedas sentado todo el tiempo, eso es un causante de desmotivación. Siguiente elemento, solo preocuparte por ti, te lo dije hace un momento, ¿cómo te desmotivas? ¿cuál es el asesino de la motivación? Únicamente preocuparte por ti, por ejemplo, en muchos de nuestros negocios, personalmente siempre estoy pensando en cómo los clientes pueden ganar más dinero, en cómo otras personas pueden inspirarse, en cómo otras personas pueden motivarse, y todo el tiempo enfocado hacia afuera, todo el tiempo enfocado en construir una humanidad más poderosa y más capaz. El octavo elemento, ah, súper importantísimo, distraerte al principio del día, chicos, cuando tú empiezas tu día y dices, hoy sí voy, para adelante, no sé qué, y de repente te distraes, por eso debes ser muy cuidadoso, muy cuidadosa con cómo empiezas tu día, tener planificadas las cosas, porque si te distraes empieza un camino de desmotivación, no permitas que haya un ente externo que te impida hacer lo que tú quieres, avanzar hacia donde tú quieres. Siguiente elemento, excusas, 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 poner siempre alguna excusa es el camino a la desmotivación, poner siempre un pensamiento negativo es el camino a la desmotivación, poner siempre una razón, ¿sabes? Hay unos genios, unos genios que me hablan y me dicen, no, 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 es que eso no es así, deberías de pensar en esto, deberías de arreglar esto, también te recomiendo una crítica constructiva, críticas constructivas, escucha las críticas constructivas de quien tiene resultados, si quieres, por ejemplo, alguien me dice, tengo una crítica constructiva para ti cuando hablas en público, no me gusta cómo hablas en público, tengo una crítica constructiva, ok, dime cuál es tu crítica constructiva, no, esto y esto y esto y esto, perfecto, sabes, voy a escuchar tu crítica, pero también voy a ver todas las grabaciones que tienes, todos los videos que has hecho, todas las transmisiones en vivo que has hecho, todas las conferencias que has dado y entonces, ahí voy a aprender y en la mayoría de ocasiones noto que no han hecho ni una conferencia ni una transmisión ni un video ni han hablado en público nunca en su vida, entonces las críticas y las excusas y las razones escúchalas únicamente de las personas que tienen los resultados que tú quieres, no les escuches de otras personas, en alguna ocasión alguien te puede decir, no, no, es que para bajar de peso los nutriólogos dicen que tú requieres esto y requieres esto otro y empiezan a darte un conjunto de excusas y de razones por las cuales no deberías hacer lo que estás haciendo, no deberías pensar como estás pensando ¿y sabes qué pasa? que tienen 10 kilos de más entonces, ¿por qué escuchar a alguien que no sabe y que nunca ha hecho las cosas? quien no sabe es el experto el genio en explicar cosas pero no lo ha hecho no escuches de excusas de personas que no tienen los resultados en ningún ámbito en la vida observa la vida de los otros antes de escuchar la excusa y mientras tanto muévete como tú lo sabes es el camino de la vida escoger una postura y quedarse en esa postura muy muy importante me encanta también una frase que lo he escuchado en algunas ocasiones que dicen cuando te digan así no se hace así no se dice tú debes decir pues entonces así se va a hacer de ahora en adelante y así se va a decir de ahora en adelante con esa confianza debes actuar en tu vida para tener motivación el último asesino de la motivación ser vago simplemente dormir simplemente descansar es un camino para desmotivarte es un camino para no hacer las cosas es un camino para el fracaso eso señoras y señores son los secretos de la motivación la motivación científica realmente porque es un conjunto tan extenso de pasos te pido que veas este video una vez más esta transmisión sabes que todos los días lo subimos a youtube el club de la mente porque es el reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos muchísimas gracias con tu atención te pido que me dejes tus comentarios para saber qué te ha gustado qué no te ha gustado qué tengo que mejorar tal vez las críticas como siempre o qué cosas vas a implementar en tu vida fundamental que me cuentes qué cosas vas a implementar cuando tú me lo cuentas a mí es más probable que empieces a implementarlo qué más te pido que compartas esta transmisión queremos llegar a millones de personas queremos inspirar a millones de personas que vean este reto que nos convirtamos en leyenda juntos que hagamos historia y que tú digas yo estuve en el reto del club de la mente en donde una persona común hizo mil libros en mil días y compartió esos conocimientos así que si él pudo lograr eso yo también puedo lograr cualquier cosa en la vida compártelo por favor déjame tus comentarios esto es el club de la mente mil libros en mil días aunque trabajamos con nuestros cuerpos son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios así que debemos entrenar nuestra mente debemos entrenar nuestra mente para ser extraordinarios nos vemos en un próximo episodio mi nombre es Gabriel Blanco estamos en contacto